Buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de películas bien profundas. Estaba orando acerca de qué canción cantar hoy. Y la canción Hacia lo místico vino de forma muy presente a mí. Sí, estaba orando para una canción para esta película. Entonces tiene una clave acerca de lo que vamos a ver. Soaring in your grace In this beautiful place On our knees we pray With no words left to say We walk into the mystic Hand in hand Surrender into the mystic On a wave of love we stand We have reached heaven God we are here We have reached heaven The one mind is everywhere We are grateful and free With new eyes we see Everything 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 We are Oh God We come so far We walk into the mystic Hand in hand Hand in hand Hand in hand Hand in hand Surrender into the mystic Hand in hand On a wave of love we stand On a wave of love we stand We are here We have reached heaven We have reached heaven We have reached heaven And there in light We are here And there in light Light into the mystic With hearts open White heaven is here God we long to share The mystical state of mind The mystical state of mind Into the mystic we walk Into the mystic we walk Expansion of love Flying like a dove Our white wings we spread It's just as you said We walk into the mystic Hand in hand Surrender into the mystic On a wave of love we stand We have reached heaven God we are here We have reached heaven The one mind is everywhere We are everywhere We are everywhere Thank you, thank you Okay, well, how many of you People have seen the movie The Matrix? Okay Well, in The Matrix Neo asks Morpheus What is The Matrix? And Morpheus asks Neo Es el mundo que está dibujado en tus ojos Que te está impidiendo ver la verdad Entonces La Matrix es un mundo artificial Que fue específicamente creado para cegarte de la verdad Y ya hablamos sobre que el mundo fue creado en odio Porque el ego creó el mundo Y muchas de las personas no están en contacto con este odio Tienen pedacitos de miedo, de culpa Tienen dolor, de vergüenza Pero, realmente no están en contacto con lo que está debajo Así que pensé, como este es el día número cinco De siete Así que vamos a dar un vistazo debajo del capot Porque tienen que tener la copa vacía Antes de poder realmente aceptar la luz Una de las monjas en la película de anoche Dijo que la madre superior Se refirió a venir al convento Como que te saquen la piel mientras uno está vivo Y ahora en el confort de este cuarto No tienes que ir al convento Y dejar todas tus posiciones detrás Tus comforts Tus conveniencias Y Jesús dice que tenemos que atravesar la oscuridad Hacia la luz Entonces la película de hoy y la película de mañana a la noche Las cuales son las dos últimas películas de retiro Vamos a ir a través de la oscuridad Y mañana la segunda mitad de la película Nos vamos a sumergir Pero esto es bastante importante Porque cinco días es el quinto de siete Ahora nos adentramos en el currículum más avanzado Lo que les dije antes eran las preliminarias Para llegar a este punto En el texto de Un curso de milagros Jesús no habla acerca de ciertos conceptos hasta el final del libro Ni siquiera los presenta en los capítulos primarios De lo que sí habla Es el autoconcepto Y este es el ser que fue fabricado para tomar el lugar de Cristo Para tomar el lugar del amor de Dios Fue hecho por el ego Es una máscara Pero no es solo una máscara La máscara es la parte de arriba La máscara es la punta del iceberg Y parece ser su personalidad Jesús lo llama la cara de la inocencia Y dice que esta cara a veces está mojada con lágrimas De las injusticias del mundo Vemos esta cara incluso en los niños Mamá, no es justo Papá, no es justo Papá, no es correcto Yo fui engañado Yo fui tratado mal Tiene lágrimas Tiene lágrimas De su percepción acerca de las injusticias en el mundo Y a veces parece ser feliz Y a veces no tan feliz para nada Esa es la superficie de la máscara Pero debajo de la superficie de la máscara Es algo que es tan oscuro Tan negro Que tuvieron que hacer la máscara de la superficie Porque no podías soportar lo que hay debajo Porque no podías soportar lo que hay debajo A veces se lo llama lo inconsciente Carl Jung Lo llamaba la sombra Es una sombra muy oscura De hecho, Jesús dice Que está cubierta con pecado Así es como la primera es Él usa esas palabras en el curso Totalmente cubierta con pecado Hablamos de lo que fue demasiado dulce Hoy hablamos de lo que fue demasiado dulce Esto está lleno de oscuridad Está lleno de oscuridad Sí Y la mente dormida no puede mirar esto Y Jesús básicamente dijo Ni siquiera trates sin la ayuda del Espíritu Santo y la mía Tienes que ir a través de la oscuridad hacia la luz Pero tienes mi ayuda Pero lo que experimentas en la superficie de la conciencia No es nada Realmente Ahora, ¿qué es la superficie de la conciencia? Más que un grupo de imágenes Más que un grupo de imágenes Que nunca tendrías que volver Y mirar debajo de la superficie Y es por la razón por la cual muchas personas van a las películas Su vida es frustrante Es aburrida No lo llena No tiene nada que los excite No tiene nada que los excite Y así Las películas son para el ego una distracción Y es por eso que realizó los cinco sentidos Para que no vieras a la oscuridad adentro Y más importante para el ego Nunca verías la luz que está debajo de la oscuridad Porque ese es el cielo Y el ego no quiere que tú encuentres el cielo Porque si encuentras el cielo y ves que no hay ego Y no oscuridad Y todo fue fabricado Como un truco Entonces Morpheus es muy sabio diciéndole a Neo Que la Matrix fue el mundo que se dibujó frente a tus ojos Para esconder la verdad Ahora, estos películas no son así Estas películas no son tan profundas Si vienen en marzo, ahí sí les voy a mostrar una película cuántica Todavía no vimos una película cuántica aquí Ni siquiera saqué la mejor herramienta de mi bolsa Pero, estas próximas dos películas Te va a mostrar el camino hacia las películas cuánticas Una vez estábamos en una de nuestras casas que se llama QDS Y estaba haciendo un retiro en línea Y estaba mostrando una de las películas más profundas del planeta Se llama El Señor Nada Si la ven probablemente no la entiendan sin mis comentarios Si la ven por su cuenta van a decir, no tengo ni idea de qué fue esto No entiendo para nada De hecho, no tuvo sentido para mí cuando yo la vi por primera vez Y Jesús dijo, te tengo que decir mucho Tienes que ver esta película muchas veces conmigo Diciéndote Y verás más cada vez Pero no estás listo para entender esta película De hecho, cuando lo mostré en el retiro online Estaba en medio de retiro Y escuchamos una gran explosión Y el transformador del poder de energía fuera de la casa Que estaba dándole poder a toda la cámara Explotó ¡Pum! Y todo fue hacia la oscuridad Estábamos fuera del aire Recuerdo que Pete miraba a David Y yo le dije no No, no, se acabó Lo que acabo de decir Es tan lejos como podemos llegar Podríamos tratar de mover todo el estudio No, no, no Es como la película Un poco hombres buenos Jack Nicholson Hay una línea Y dice, no puedes soportar la verdad Y yo traté de mostrar esta película Yo estaba en mi alegría Estaba transmitiendo No, el ego dijo No, esto es México Y ¡pum! Se acabó Ahí Y yo dije, bueno Está bien Está bien Está bien Esta noche La madre superior dijo Se te va a sacar la piel Mientras estés vivo Y aquí vamos a sacar más que tu piel Y aquí vamos a sacar más que tu piel Vamos a pelar Todos tus cinco sentidos Todos Uno a la vez Y vamos a ver qué hay debajo Y creo que probablemente tienen un poquito de idea de lo que hay allí Probablemente tienen un poquito de idea de lo que hay allí Es muy intenso Emociones intensas Es por eso que se fabricaron todos esos mecanismos de defensa para minimizar la intensidad Sin dejarla ir Así podés vivir otro día Para enfrentar un poquito más Pero no todo el pecado Toda la oscuridad Y quiero que tengan fe Tengan fe en mí Mientras vamos a través de esta película Mientras vamos a través de esta película Porque, nuevamente, esto no es una película cuántica Esto va de forma lineal Te entras Y saca tus cinco sentidos Uno a la vez Uno a la vez Así que puedes ver qué hay debajo Y tienes que mantenerte allí Y si terminas mañana noche aquí también Sí Vamos a ver la película de Francis Y va a ayudar Con la recuperación De hoy a la noche Lo cual es bueno Porque, sabes, si alguien dijera Te voy a llevar de vuelta al cielo Pero primero te tengo que limpiar Así que estás todo vacío y limpio por Dios Bien brillante Limpio Buda dice el vacío Este es el camino Quizás lo pare algunas veces Si los escucho Si los escucho Gritar O cualquier cosa como esa Quizás no pause O cualquier cosa como esa Quizás no pause Sí Y luego ahí vamos a tomar una respiración Vamos a hacer un poco de yoga Vamos a hacer un poco de yoga Y luego volvemos Bien 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 Aquí vamos Se llama Perfecto Sentido Sentidos Perfectos Está llegando al punto en la película donde ahora puedes empezar a sentir lo que está surgiendo en su mente es Yo tengo que perdonar Pero es muy fuerte En este punto Con lo que se ha caído Por supuesto, ese es el impulso en todos nosotros Pero parecen haber ciertas circunstancias Después de emociones intensas del pasado En donde sentimos remordimiento Incluso el remordimiento está escondido A veces el orgullo es tan grueso Que es muy difícil que sintamos el remordimiento El cual está muy unido con el que necesito perdonar Es el impetu Cuando nos sentimos mal Nos sentimos más que nunca Debería haber esperanza de una corrección Porque no importa cómo se llega en el mundo Y no importa cómo nos sentimos El amor dentro de nosotros es tan fuerte Es como una luz que quiere atravesar y brillar Y incluso cuando sentimos remordimiento y vacío La sensación de que todo está mal Lo cual todos hemos sentido En algún punto u otro en nuestra vida Como una sensación de no esperanza Que no tiene sentido, que no tiene significado Ahí es cuando el perdón surge en nosotros Y me crean o no, esta es una historia de amor Les prometo Vamos a llegar a la parte del amor Pero primero viene el perdón Pero primero viene el perdón Pero primero viene el perdón Y la completa entrega Jesús dice Al menos puedes decirte a ti mismo Espero haber estado incorrecto Porque al final eso es lo que es necesario Para que la perdón llegue a surgir Porque al final eso es lo que es necesario Para que surja el perdón Espero que no estoy en lo correcto Acerca de lo que estoy viendo Y el ego nos convenció De que no está tan mal acá Hasta que los sentidos empiezan a desaparecer Y las emociones empiezan a surgir Y se vuelven conscientes No están escondidas No estás distraído No estás distraído Es interesante que justo antes de perder el oído Hay ira La ira que está conectada con no poder escuchar Cuando al principio vi esto Sí, esto hace perfecto sentido Si no puedo escuchar la voz de Dios Entonces debe haber ira 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 sobre lo que este Aparente ser o mundo parece ser Y toda la tristeza Y el terror Es interesante Cuando estamos viendo la película Puede tener una memoria En nosotros mismos Cuando nosotros sentimos terror Cuando nosotros sentimos la tristeza Cuando nosotros sentimos la tristeza Cuando nosotros sentimos la tristeza Es como ir muy rápido Es como ir muy rápido Moviéndonos A través de las emociones inconscientes Con intensidad Pero sin esto Podría tardar miles de años Pero sin esto Podría tardar miles de años De reencarnación Nuevo y de nuevo En un fuego muy lento Esto es como una dinamita Esto es como Esto es lo que Yo estaba cubriendo Por eso estoy dudando Sobre mi camino espiritual Por supuesto Es la intensidad De las emociones Yo miro a la parábola de David Y el curso vino Cuando estaba en la universidad Y nunca tuve una cita 27 años Y empecé a tener citas Cuando tenía 27 Cuando me estaba graduando Y de repente Esto me pega Me estoy graduando El drama de las relaciones Todo lo que me estaba protegiendo Por 27 años Y yo pensé Oh por Dios ¿Cómo hace la gente Para sobrevivir? ¿Cómo la gente puede Estudiar? ¿Cómo la gente puede Estudiar? Colegio de graduación Y tener una relación Al mismo tiempo Yo recuerdo que estaba En mi cama Y mis ojos Estaban como Oh por Dios ¿Qué está sucediendo? Esto es muy abrumador Tengo que escribir papeles Tengo que escribir papeles Tengo un examen hoy Y mi corazón está roto Ella va a salir Ella va a salir con otros hombres Acabamos de juntarnos Acabamos de juntarnos Para todos es un poco diferente Pero en realidad Hay sentimientos muy intensos En nuestra mente De verdad Y cuando todos Te pegan de una Ahí sí es muy difícil lidiar con ella Porque no sabes Qué hacer No estás preparado Pero sí Le doy a Jesús Y me dice Ahora empezamos Y yo digo Oh por Dios Este es el principio Así que les prometo Esto es una historia de amor Así que les prometo Esto es una historia de amor No quería decir que Era una historia de amor al principio Pero me gusta ver esta película Porque es una historia de amor Pero es una historia telepática Es una historia Divina Es una historia Soul to soul Love story Con un final feliz Así que continuemos viendo Así que continuemos viendo Bien adentro nuestro Sabemos que hay algo Mucho más profundo Que los cinco sentidos Pero cuando miramos películas O tenemos experiencias en este mundo Las emociones Salen a la superficie Y algo en nosotros sabe Que tiene que ir de esa manera Y algo en nosotros sabe Que tiene que ir de esa forma No podemos aislar Nuestras emociones O enterrarlas O esconderlas No podemos aislar Nuestras emociones O enterrarlas O esconderlas Y quizás no siempre Sepamos Cuán importante es Hacerlas salir Pero empieza a estar más En la conciencia Pero empieza a estar más En la conciencia Que no puedes sanar Lo que no puedes sentir Que no puedes sanar Lo que no puedes sentir Y si tomamos un camino En el que nos adormecemos O nos distraemos O esquivamos Los sentimientos Nos damos cuenta Nos damos cuenta Que eso nos impide Que nos despertemos espiritualmente Y realmente es un camino guiado Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo sabe exactamente Lo que podemos manejar En esta sanación Y aunque al principio Se introduce Incomodidad Es un cambio Hacia la luz Y permitir que surja Lo que está bloqueando El camino Y permitir que surja Lo que está bloqueando El camino Y parece ser muy útil Tener ese contexto Porque sin ese contexto Entonces la tentación Aparece la tentación De pensar Qué difícil Puede ser la vida Porque sin ese contexto Aparece la tentación De pensar Qué difícil puede ser La vida Pueden empezar a sentir No sé si lo lograré Y me tengo que rendir Pueden pensar No sé si lo lograré Y me tengo que rendir Porque es difícil Porque es difícil Manejar las emociones Intensas Pero ese era El propósito De la película Esta noche A veces Jesús me llevaba Al cine Y casi no podía salir Del cine Caminando Y le decía a Jesús ¿Cuál es el punto De esa película? Y él le decía Es para observar Tu mente Miras estas películas Y miras tu mente Y él le dijo Tuviste una vida muy protegida Esquivaste las relaciones Siempre trataste de estar seguro Ser tímido Esconderte Restringirte Proteger tu mente Y tú pediste por sanación Y él le dijo Ese es el punto De la observación De tu mente Y yo le dije Sí, pero las emociones Son muy intensas Y él dijo Bueno, por eso estoy aquí contigo Y eso comenzó Un proceso de años De mirar películas Con Jesús Y quedarme En el cine Si había otra película Y no me percibían Fuera del cine O si me percibían Fuera Salía del auto Y me sentaba En el auto Por dos o tres horas Y Jesús Me mostraba La película conmigo Y permitía Que yo expresara Todo lo que estaba sintiendo Y yo le dije Esa fue una película Que me dio miedo Y Jesús le decía No, la película No es la que da miedo Yo vi la misma película Tu mente es la que tiene miedo Y estás catalogando la película Como la que da miedo Y a veces decía Es una película terrible Y él decía No es terrible para mí ¿Qué hace que pienses Que fue terrible? Y eso Son otras Un par de horas De psicoterapia espiritual Para mí Ver el significado Que le estaba poniendo En la película Porque el condicionamiento Es muy fuerte Las personas dicen ¿Tiene el final feliz la película? ¿Es una buena película? ¿Vale la pena verla? Hay tantas interpretaciones Acerca de las películas ¿Es un misterio? ¿Es un asesinato? ¿Es una comedia? Como si las películas Fuesen estas cosas Como si las películas Fuesen estas cosas Como si las películas Fuesen las que nos hacen Sentir los sentimientos Y todo el punto fue Que él me estaba mostrando Le estás dando a la película Todo lo que piensas Que significa para ti La película no te hace sentir nada La película no te hace sentir nada Tu mente es la que te hace sentir Tu cuerpo no te hace sentir Tu mente te hace sentir Y ahí es como comenzó Todo el entrenamiento mental Una vez tuve un mensaje En internet Y era una mujer Que había conocido Y con la que había hablado En internet Y ella dijo ¿Te gustaría venir a la ciudad En la que vivo? Estaba en el mismo estado Ohio Pero estaba en el lago Ese lago Y había un parque de diversiones Estaba practicando el curso Por un par de años Estaba practicando el curso Por un par de años Y ella dijo Sí, vine a mí A Cedar Point Y me dijo Sí, unite conmigo A Cedar Point Y fui con ella Y ella trajo al hijo Y dijo Vamos a ir a algunos de los juegos Y yo miré algunos de los juegos Y pensé Nunca voy a montañas rusas Y yo pensé Yo nunca me subí a ninguno de estos juegos Y yo creo que Jesús me tiene aquí Para que suba a estos juegos A los cuales nunca me subiría Cuando era un niño Y esta mujer Y yo y su hijo Fuimos a todos los juegos Y fue hermoso Yo estaba tan relajado El cuerpo iba por todos lados Pero yo me sentía muy bien Es como que no estaba aferrado a los cinco sentidos Y yo pensé Quizás este curso de milagros Y el entrenamiento mental está funcionando Y ahí fui a un teatro de IMAX Es un teatro todo alrededor Y entré Y tenían barras de metal en el piso Y las personas deberían sujetarse a esas barras Cuando ponían la película Todo alrededor tuyo Y la película que mostraron fue Estar atrás de toda una escalera En un camión de fuego En San Francisco Y estás Estás yendo en el aire Y estás yendo en el aire Y estás yendo en el aire Y estás lleno en el aire Y estás yendo en el aire Y estás yendo en el aire Y estás yendo en la escalera Y fue lo más gracioso Porque estaba observando esto todo alrededor mío porque estaba observando esto todo alrededor mío y las personas estaban sujetando la barra y se están cayendo al piso y yo estaba allí parado y las personas me estaban agarrando y agarrando las barras pero yo no estaba mareado y no estaba confundido no estaba disorientado simplemente estaba calmamente mirando todos estos cuerpos por todos lados en la oscuridad y cuando terminó dije seguro que esto es el entrenamiento mental de un curso en milagros así que obtenía símbolos a medida que avanzaba en camino como Jesús diciendo sí, tú tienes que entrenar tu mente tienes que liberar los juicios del mundo porque esos juicios están haciendo el mundo y cuando estás encajado en el sistema de pensamiento del ego parece ser que el mundo es el que te da las emociones pero cuando tienes el entrenamiento mental te conviertes en más calmo, más pacífico las situaciones que te hubiesen molestado antes ya no te molestan y puedes ver más y más cosas en este mundo y puedes ver más y más cosas en este mundo y otra vez estaba en un viaje en el pacífico el noroeste y fui en un ferry muy grande y yo dije, quiero ir bien al principio como Leonardo y Kate y yo tenía una amiga conmigo y nos paramos bien en el frente del bote en donde está la barra y estábamos parados ahí viendo las olas las montañas y de repente este barco tenía un gran hombro un hombro, un hombro, un gran hombro un gigante, lleno, hombro, hombro así que los otros barcos no te salgan cuando el hombro está ahí cuando hay neblina tenía este aparato que hace un sonido un plaxon, ok, tenía un plaxon una trompeta una trompeta una trompeta nombrá esa trompeta nombrá esa corneta tenía una corneta para que otros barcos no se chiquaran entonces estábamos ahí mirando el agua al principio de este barco y detrás de nosotros está esta trompeta gigante que no vimos y de repente la trompeta empezó a ser ruida y para mí nada sucedió y mi amiga saltó dos pies fuera del piso y yo miré saltar subir en el aire como un resorte y yo fui debe ser el entrenamiento mental de un curso de milagros porque David de antes hubiese saltado como una reacción pero recuerda lo que aprendimos de Jesús nunca reaccionas directamente al mundo nunca reaccionas directamente al mundo siempre reaccionas en base a tu interpretación del mundo así que nada en el mundo realmente puede sorprenderte si no crees en él o tienes una expectativa que estar parado en un barco debería ir de cierta forma con vistas y sonidos y recuerdo que había una maestra de un curso de milagros que dijo que el hombre sabio espera que todo sea exactamente como es y en un curso de milagros Jesús dice sin juicios todas las cosas son igualmente aceptables son los juicios y las interpretaciones en tu mente las cuales son el problema y realmente no hay ningún problema en el mundo así que Jesús me llevó a muchas películas como esta yo no podía creer alguna de estas películas había una que llamaba Siete con Brad Pitt y Gwyneth Paltrow con los siete pecados capitales esa era una película para observar la mente creo que al final de esa la cabeza de Gwyneth Paltrow estaba en una caja fue todo para el entrenamiento mental y Jesús no me llevaba a películas como estas al principio me llevaba a las de Walt Disney muchos dibujos animados como Releón Pocahontas es como ir a una piscina primero con los pies disfruta y luego y a poquito a través del tiempo te lleva al trampolín al final donde estés profundo pero es progresivo es todo parte del entrenamiento mental y la película de Francis es mañana y la película de Francis es mañana y pueden ver los elementos de oración guía comunidad comunicación relación confianza sanación porque fue filmado durante 30 días en lo que nosotros llamábamos escuela de misterio donde la gente deja su vida viajan de toda parte del mundo para estar juntos por 30 días y Francis tenía un equipo de filmación que Jesús le prometió dijo que el equipo iba a aparecer y allí está y en el último segundo te hizo la directora y van a poder ver otros elementos interesantes que quizás nunca experimentaste antes porque por ser la directora de la película lo cual Francis descubrió al final del proceso requería que el equipo estuviese en una posición de seguir aunque estaban yendo atrás de miedo y tristeza confusión todas las emociones humanas le requirió de mucha fe para quedarse así con Francis por todo el mes y puede decir que la mente que piensa que sabe del ego que sabe lo que está sucediendo entró en una oración de 30 días 30 días de confianza confiar, escuchar y seguir y confiar que iban a atravesar las emociones y entrar en el amor y la gratitud y es un testimonio muy poderoso incluso como Francis decía la forma en que fue hecha dijo que la edición fue de dos años de tratar de hacer que la película estuviera toda editada pero no fue siempre fácil porque tenía un pensamiento que la película era para una audiencia como son las películas usualmente y Jesús le está diciendo no esto es todo para ti cada parte cada edición que está incluido que está sacado como Michelangelo haciendo un bloque de mármol sacando partes de mármol para hacer la estatua de David tiene que sacar mucho mármol para encontrar a David dentro de ese mármol y eso es lo que es el camino espiritual es que tienes que vaciar y sacarlo y hay un descubrimiento hermoso cuando lo atraviesas todo y todo el resto desaparece y yo creo que el regalo de eso es es mostrar en vez de decir lo que requiere el camino espiritual porque sin importar cuánto digamos lo que tenemos que hacer no es tanto cerca del hacer y no hay un currículum universal pero creo que el currículum universal para el despertar es permitir que las emociones surjan y abrir nuestra mente con cada uno de nosotros y en comunicación con el Espíritu y esto muestra que todo puede ser utilizado con ese propósito no siempre tiene que ser corta la madera y lleva al agua aunque eso también puede funcionar son las personas que tienen el mismo propósito de despertar y que se juntan con el mismo deseo de sanar eso es suficiente una película como proyecto puede llevar al despertar y cuando íbamos a realizar la película y cuando era claro que yo iba a ser la directora yo sabía que lo que yo era capaz de hacer era facilitar la comunicación facilitar que todos pudieran abrir su corazón y sintonizar con la guía del Espíritu y no hay nada específico acerca del proyecto que ella estaba realizando y también era para mostrar qué es lo que sucedería si somos honestos con los unos a los otros y con nosotros mismos y qué sucedería si realmente escuchamos a la guía y nada más y probablemente van a poder ver mañana que hay mucha sanación sucediendo y hay una película que se finalizó que puede mostrar la sanación y una de las preguntas que dijo Sergio y creo que Andrea también ¿qué pasa si no sabes qué pedir? y Sergio preguntó ¿está bien pedir por cosas? y luego alguien más le dio ¿qué sucede cuando tus oraciones parece ser que no están siendo contestadas? y sientes con el corazón roto porque piensas que tus oraciones no fueron escuchadas pero Frances tiene esta perspectiva hermosa que grabó 300 horas de filmación y se dio cuenta al final que cada uno del equipo había hecho una oración habían dicho la oración frente a la cámara y luego se olvidó acerca de esa oración y al final individualmente cada uno habló la cámara individualmente y dio una oración y luego tras del mes se olvidaron de ella pero cuando ella estaba yendo tras de todo la filmación lo notó y es un descubrimiento para mí también porque parte de ciertas grabaciones solo las vi al final y vio cuál fue la oración de alguno de los personajes principales al principio del mes y yo estaba muy sorprendida porque el mes mostró o respondió exactamente a aquello que estaban orando y realmente ellos no tuvieron que hacer nada y nadie más hizo nada porque en realidad nadie sabía cuál había sido la oración de cada una se grabó y se almacenó y todo se desenvolvió a través de la oración del día a día qué tipo de actividad debería suceder cada día y qué tipo de cambios deben suceder para los roles de cada persona no hay un hacedor de decisiones individuales y es muy milagroso observar que si todos sintonizamos en una vida en oración la sanación sucede para todos y nadie tiene que tener este plan maestro porque Jesús es el que tiene ese plan y todo lo que tenemos que hacer es sintonizar a la guía que se da momento a momento entonces Jesús estaba dirigiendo y detrás del grupo la sanación de todos cuando la mente se identifica con ser una persona tiene esta pregunta ¿qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿cómo voy a sanar? y no está esa perspectiva de que todo se está manejando perfectamente y esa fue la bendición de haber tenido toda esa grabación fue un testigo para Francis como, oh por Dios todo fue manejado de acuerdo a la oración y para muchos, como en esta película, hubo desmantelamiento el lavado de orgullo lavado de control lavado de que piensas que sabes todas las respuestas incluso las escenas que fueron incluidas en la película te abre en el corazón porque puedes verlos en sus caras puedes ver de la forma que están expresando puedes sentir los sentimientos por los que están atravesando y luego, mmm, ¿cómo se va a sanar esto? especialmente interesante con todas estas relaciones porque parece que hay mucha fricción y la pregunta es, ¿cómo esto va a sanarse? muchos de nosotros experimentamos esto con la familia o relaciones de trabajo como Andrea decía, te lo doy, te lo desentrega y luego vuelve un reflejo hermoso como con tu hermano un agravio de largo plazo fue llevado tan fácilmente tenemos de hecho productores de películas en el equipo y le pregunté algún punto le pregunté ¿cómo se siente generalmente generalmente cuando en un equipo que hace filmaciones? he just said very, very intense y dijo muy, muy intenso because when you work together with a group of people very closely porque cuando trabajas con un equipo de forma tan cercana there are a lot of emotions underneath it hay muchas emociones debajo a lot of frustration anger irritación control pero nadie sabe cómo lidiar con ello así que cada uno hace su parte y se va pero esta vez no fue intentar hacer el proyecto y que haya armonía el propósito era sanemos estas emociones y escuchemos a la guía y veamos a dónde nos lleva ese es el único propósito gracias por compartir esto con nosotros tengan un descanso hermoso ojalá sea pacífico chau 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 chau